De las llamadas que a diario recibe el personal que labora en el Centro Automático de Despacho, solo el 10% son de emergencia. Esta importante herramienta tecnológica para la atención de emergencias y el cumplimiento de nuestra misionalidad constitucional tiene un llamado a atención bastante urgente a la ciudadanía, en el sentido de tener esa cultura ciudadana de hacer uso responsable de las líneas de emergencia. En temporada de vacaciones, la situación se complica. Según las autoridades, los menores quienes permanecen en casa generalmente ocupan la línea de emergencia para tomar el pelo. Se registran 5.500 llamadas de niños y niñas generando inoficiosamente el traumatismo de esta línea de emergencias en la que en ese momento pudiéramos estar salvando la vida o neutralizando la ocurrencia de una afectación a la vulnerabilidad de la integridad personal como es el caso del homicidio, lesiones personales o la afectación al patrimonio económico, el hurto en sus diferentes modalidades. Por eso las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que haga buen uso. Aquí es donde la Policía Nacional insiste en reflejar ese uso responsable de esta herramienta tecnológica. El 123 que está diseñado exclusivamente para atender de forma oportuna con las patrullas de los cuadrantes de la vigilancia en la ciudad de Pasto esos llamados para neutralizar las afectaciones al homicidio y al hurto o otros delitos que realmente impacten la convivencia. Una llamada oportunal 123 puede salvar muchas vidas.